ok guys, pues vamos a ver que, chao, ya miraron allí que los códigos P0010 y P0340 bueno, pues ahí tengo un montón de partes y todo que, no, pues ahorita ya lo que te vale y fui a regresar al que me dieron, dijeron que estaba equivocado, no sabemos vales, pero ahí va, si este esta un poquito diferente vales, bueno a ver, dejen los pangulos vales, ok, pues vamos a, a introducirlo vales, a ver, hoy si escucharon, citrono vales, pues vamos a ver si es cierto, hay que buscar la rosca vales, voy a apretarlo, bien vales, pues ojale ahí ya, ahí ya ha quedado, tal cosa vales, un tal joyo, ahi esta, vamos a apretarle aquí al Lelovit, recuerden no apretar mucho porque son plásticos y, ah, ya cuando llego al tope bueno, nomas un, una, una vueltita chiquilla, a ver, vamos a, vamos a, a introducirlo, ok, ya quedo allí, ok, vamos a, prenderla, a ver si es cierto que, que esa cosa estaba, está mal, vale, bueno, pero antes que nada, vamos a, vamos a, a ver, ay, esta cosa, ok, vamos a abrir el switch, y si no, queda esta semana, me arranco a, al dealer vales, nomas abierto el switch, entonces, vamos a regresarnos, de aquí para atrás, vamos a ir a, obv2, vamos a esperar, que se comunique, que, que no tiene señal, vale, ok, entonces, vamos a decirle que no, vamos a leer códigos, pendientes, dice que no hay nada, ok, vamos para atrás, vamos a borrar códigos otra vez, si, dice que ya los borró, vamos para atrás otra vez, vamos a ver, ok, vamos a borrar, ok, letra, ok, a ver, ya es, ok, borrar, ok, borrar, Yes, 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 dice que ya quedó, vamos a prenderla con el nombre de Dios Padre, la apagamos, la prendemos, la apagamos otra vez, la volvemos a prender, hasta que se calle, la apagamos, ahora sí, el nombre sea Dios Padre, abroso. Sí, Vales, creo que sí, ese fue el meollo del asunto, Vales. Sí, hay que esperar un ratito a ver qué show, pero sí ya, le pegamos en el clavo, Vales, a ver. No puedo mirar, ahora sí, como está ya, la repita, ya no tembla aquí el aire. Sí, entonces, Vales, ya le pegamos en el clavo, Vales. No, pues saludos, ya saben, suscríbansele aquí lo poquillo que, que sabemos, y si no sabemos por ahí investigamos el clavo, Vales. Sí, pero sí, ahí está la paloma, Vales. Yo quería ir a, darme una vueltita por ahí, pero, pero ya no puedo, Vales. Tengo muchas cosas que hacer. No, pues ahí está ya, Revolution y todo, no hay señal ahí ni nada. Ahora sí, esperemos que esté lista para, ir a hacerle la smog. Mañana le doy una correteada, a ver qué, a ver qué rollo. No, pues ahí estamos, guys. Eso, ya saben, suscríbansele y vámonos por el otro. Ya estoy feliz, Vales. No, pues ya saben. Ya. Recuerden, se me decete todo apagado, ahora sí ya pueden prender todo. Aire acondicionado, todo, radio. Aire acondicionado, pues ahora sí ya están saliendo pingüenos, Vales. Aire acondicionado, pues ahora sí ya están saliendo pingüenos, Vales. Aire acondicionado, pues ya saben, que andamos, no nos vamos, y quisiera darle una correteadita, Vales. Aire acondicionado, pero, pero no puedo, pero a ver si, voy un poquito para atrás. Si, antes se quería apagar y todo eso, ya está, ya está bueno, vale, ahora sí. Ahora sí a trabajar como negro, Vales. Pues aquí andamos, tenemos que hacer muchas cosas y pues nomás quiero llegarle allí a todo. Tenemos poquita gasolina, pues vamos a ver si este pasa el smog. Y ahora sí estoy feliz, Vales. Pues todo por ustedes que nos dicen que arremachos, a los tombo o no a los caballos, Vales. Ya pues aquí andamos, no nos vamos. Pueden mirar ya las revoluciones ya están allí a su normalidad. Lo que pasa es que, pues me habían dado un... Me habían dado uno que no era, Vales, otro diferente. Pero pues ya lo llevé ya. Ahora sí. Ay, ay, ay. Quiero que le salga la luz otra vez. Vamos a ver ahora qué más le duele. No, pues ahí está, Vales, ya. Poden mirar. Del labio. Esta es la nueva paloma, Vales. Ahí estamos, saludos a todos. Ya saben, comentarios. Y no se dejen de las tiendas que les den un gato por liebre, Vales. Bueno, saludos a todos. Ok, ahí estamos. Ok. Chau, chau. Bye.